Y ahora, seguíme, una primicia, prim, 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 primicia, los charles de, la cumbia, más ahí, Gallifina Producciones, que puede usted, que puede usted, Gallifina Producciones, y esto es, los huevos nuevecinos, que puedo hacer, la unión de Pablo Enrique, los charles de la cumbia, Gallifina Producciones, y puede ser, para olvidarte, Gallifina Producciones, Veo tu retrato, pegado en la pared, si me doy cuenta, que estoy sufriendo por este, brindo una copa, queriendo olvidarte, pero yo no puedo, yo no pienso en amarte, que puede hacer, yo no puedo olvidarte, si aún te quiero, si aún te quiero, en nuestro hogar, quiero recordarte, vuelve mi amor, que hábito entero, vuelve mi amor, que hábito entero. Chavero, Chavero, orpho para ahí, hasta ahí, Jáno, para Ricardo Loache, llegó el campeón, Dacepito, boleí, bueno boli, querido, ré定a, para Gabi, y haciendo, P Canadians, Buena Roja Ángela, la buena es Urquillo. Para Paulito, el chamariati. César. Chamelito y todo, Rujito Marini. Uchi. Está bien. Eli. Ufano. Esa buena, Chilabalda. Ufano. Ay, Uchi. Paulito. ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Yo me llevo muy dentro de mí. Veas un atranto, tomas de la pared. Y me doy cuenta que sufriendo por ti. Brindo una compas queriendo olvidarte. Ay, yo no puedo, yo no pienso en amarte. Que puedo hacer, yo no puedo olvidarte. Si aún te quiero, si aún te quiero. En el corazón, yo no recordarte. Vuelve mi amor, que aún te espero. Vuelve mi amor, que aún te espero. Vuelve mi amor, que aún te quiero. Y esto es el nuevo regalito que puedo hacer. La voz de Paul Enrique. Chardín. Chardín y la Cumbia. 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 Y te espero, vuelve mi amor, y aún te espero. Y te espero, vuelve mi amor, y aún te espero.